El evento será apoyado por la banda Insigne de la Cuarta Zona Naval y forma parte de las actividades contempladas en la agenda de fin de año que programó la Municipalidad de Iquique. En este concierto participarán más de mil escolares y preescolares que pertenecen a las escuelas Eduardo Llanos, Paula Jara Quemada, Liceo Bicentenario, La Centenario, Plácido Villarroel, Gabriela Mistral, República de Croacia, República de Italia, la Escuela Tilda Portillo, La Castro Ramos, la Escuela Chipana, Patricio Lynch y la Escuela España. Además participarán alumnos de las escuelas rurales de Las Caretas San Marcos y de Playa Chanavallita. Según el maestro Gonzalo Calle, el concierto tendrá una hora de duración aproximadamente y se dividirá en dos partes. La primera consistirá en la presentación de los coros de prekínder y kinder de cada escuela municipal. La segunda parte consistirá en la presentación de más de 500 niños y niñas que cursan entre primero y cuarto año básico que estarán acompañados por la banda instrumental de la Armada. También se presentará el Coro de Voces Blancas del Teatro Municipal, que es la agrupación coral infantil más antigua de la ciudad y que se creó en el año 1999 con el apoyo del alcalde de Quique, Jorge Soria. Hace más de 2000 años el suceso más importante de la tierra aconteció en Belén y de ahí se ha transmitido de generación en generación, donde especialmente los niños cantan al nacimiento de Jesús. En esta oportunidad 15 colegios municipales nos van a acompañar en este gran proyecto de la ilustre municipal de Quique para interpretar conciertos en tiempos de adviento. Es el lunes 9 en la Plaza 21 de Mayo y comenzamos a las 20 horas. Parte del repertorio que interpretará este coro masivo de escuelas municipalizadas será el tradicional italiano Osantísimo, el tradicional alemán Benit Pastorcillos, los temas tradicionales ingleses Llegó Noel y Adornemos, además del villancico Adestes Fideles y la creación de Franz Gruber Noche de Paz. Y recuerden los niños que el 1 de diciembre parte la estrella del firmamento y se demora 25 días en llegar al lugar del nacimiento de Jesús. Y el día 9 esa estrella va a pasar por Iquique y vamos nosotros a estar cantando al Redentor del Mundo. El evento será gratuito y estará abierto a toda la comunidad como tiene un carácter solemne. Los participantes se presentarán contenida formal y el recital comenzará en forma puntual a partir de las 20 horas. El evento será gratuito y estará abierto a toda la comunidad como tiene un carácter solemne.